Orgullosa vive, linda mujer Por tu hermosura que Dios te dio Tarde o temprano tendrás que ser Una perdida infiel mujer Tarde o temprano tendrás que ser Una perdida infiel mujer Nos vamos a los hermosos pueblos De Chavín, San Marcos, Guari ¡Vamos Osvaldo Pantoja! Oiga tan sanita de mi vida Quiero que tú sepas de lo que soy A mí no me gustan traicioneras Capaz de volverme un criminal A mí no me gustan traicioneras Capaz de volverme un criminal Sufrirás y llorarás al ver que ya se te va Pero volver a tu lado O eso ya nunca será ¡Vamos! 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 ¡Vamos!